¿Quieres vivir algo diferente? Vivir algo diferente Muy pronto Te llevamos a un lugar A más de 3.700 metros Sobre el nivel del mar Un lugar donde lo auténtico Se hace realidad Donde lo auténtico Se hace realidad Conocerás su gente Su cultura Sus creencias Juntos caminaremos Por una ruta Sin fronteras Algo nuevo se acerca El Cialiticio Turístico Cialiticio Turístico Ahora es denominado Sí Ahora es denominado Sin fronteras Sin fronteras Un espacio diseñado para ti Diseñado para ti Siente la adrenalina Vive lo mágico Emocionate Porque acá Todo es Sin fronteras Donde no existen límites Activa tu imaginación Y vive lo auténtico Sin fronteras Sin fronteras Estreno Este viernes Siete de septiembre Solo por Comunicación TV Men Pensua una Estreno Siete de septiembre